Hola, ¿cómo están? Yo soy Damari y bienvenidos sean todos, todas a un nuevo video. Oigan, en este video estaré pasando 24 horas sola en mi casa. Estoy nerviosa. La verdad es que es mi primera vez pasando 24 horas sola sin mis hijas, sin Alexia, sin Samadhi y sin mi esposo en casa. Espero no escuchar ruido en la noche. A Samadhi le encanta ir con mi mamá, entonces mi mamá dijo, no voy a trabajar, mañana tampoco, me voy por las niñas y se las vino a traer y yo me quedé sola porque mi esposo pues trabaja. Creo que ya son las 6, 6 y media por ahí, no sé, pero ya es tarde, o sea, ya llevo un buen rato aquí sola y en todo eso limpié la casa para que estuviera ordenadísima, entonces pues ya aproveché mucho tiempo. Ahorita me voy a comprar algo, unas cosas de manualidades que me hacen falta o cosas para hacer manualidades, yo no sé, yo no sé, pero yo quiero saber. De hecho, aquí pueden ver que no hay nadie, esto es seña de que no hay nadie, los juguetes están en su lugar. Si Samadhi estuviera aquí, estos juguetes no estuvieran ahí, estuvieran en todo esto. Bueno, en realidad ustedes se van a estar dando cuenta que no hay nadie porque de todos modos ni se escucha nada. Escuchen, no se escucha nadie, más que los grillos en la noche y luego aquí es súper, súper callado. Pero pues bueno, eso lo dejamos para más noche. Ahorita no hay que molestarnos por eso. Me voy a ir de shopping, me voy a poner las llenas. Mis lentes, hija, porque no pueden faltar, o sea, aquí te voy mundo cruel, soltera, sin hijos y sin esposo. ¿Para qué me dejan sola? Si llevo la llave, siempre me aseguro de llevar la llave porque una vez sí se me quedó adentro. Tuve que meterme, mejor ni les digo, mejor ni les digo, hija. Ahí está mi hermoso, precioso carro. ¡Vámonos! Oigan, no se les olvide llevar sus bolsas. Yo para mis manualidades me gusta usar esta. No sé si llévanme estos onguitos. Miren qué bonitas estas mariposas, pero trae un animal muerto. Y luego están estas, pero no me gustan mucho como se ve. Ah, que hay más. Estos se ven mejor. Encontré estos. Este lo necesitamos. Y una vez más. Oigan, ya regresé y terminé comprando cosas que no necesitaba, pero que en realidad quiero que mis hijas tengan. Miren, me encontré con estos gorritos hermosos que yo sé que les va a encantar. Preciosos, ¿verdad? Me voy a poner uno. Vamos a probarlo. ¡Ay! ¡Ay, no me queda por moño! Pero este hasta sirve para mí. ¿Qué tal me veo? Bien. Es que se ve horrible por el moño, pero de seguro les van a quedar bien bonito. Compré uno para Alexia y uno para Samadhi. Este es el de, no sé, quién le vaya a gustar esta. Y este es otro diseño que es el que me puse. Creo que los dos están muy lindos. Creo que este se parece mucho a Alexia. Y el otro se parece como que a Samadhi, no sé. ¿Qué dicen? Déjame saber en los comentarios cuál le doy a Alexia y cuál le doy a Samadhi. Gorrito número uno, mírenlo bien. Y este es el gorrito número dos. ¿Cuál es el de Alexia? Gorrito número uno, gorrito número dos. ¿Cuál es el de Samadhi? Gorrito número uno, gorrito número dos. Déjame saber en los comentarios cuál le damos. Entonces, pues, ahorita, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde apunta la chancla? Oigan, me comí un chicle. Dios mío, yo no sé si porque estaban en el sol salieron demasiado feos. O sea, se hizo agua. Lo tuve que tirar. Ay, Dios, ¿dónde están los bikinazos? Vine al target por la razón de que ya va a ser mi cumpleaños y me vengo a comprar un bikini. Porque mi esposo me dijo que me tenía algo preparado. Entonces, no sé, no sé cuál llevarme, la verdad. Ay, sí, está bonito. Me gustan algo así porque ya ven que no hay personalidad, ¿verdad? Entonces, pues, ajá. Pero no hay calzones. Ay, no, el calzón está horrible. No sé si ya se llevan todos los trajes de baños, pero no encuentro ni uno. Creo que este se me ve bien, ¿verdad? Creo que sí. Fácil me llevo este. Mentiras. Yo, como que me sufocan los gorros. Oigan, espero que me estén escuchando bien. Es que me escondí un poco el micrófono porque luego la gente se queda viendo así. Seguro es famosa. Y pues, yo ahí con mis dos followers. Mentiras. Oigan, no encontré ni un triste bikini. En realidad, no sé si voy a ocupar el bikini, pero pues, por sí las moscas. No hay que estar prevenido. Pero no encontré ni un bikini. Vine a Target porque aquí es donde tiene, para mí, los mejores bikinis. Ya que están un poco cariñosos, ¿verdad? Pero duran mucho. Pero, mira, te quiero mostrar lo único que compré. Adivinen cuánto gasto en maquillaje. Esto es lo que gasto en maquillaje. 9 dólares. Tip. Nada más esto. Nada más me compro para las ojeras. Y ya. Lo demás me dura una eternidad. Entonces, ya. Creo que nos vemos en la casa. Probablemente sí. Oigan. Ya llegué a la casa. Y se siente. Y se escuchan. Solo los grillos. Espero que escuchen conmigo. Voy a bajar las cosas. Hacia otra tienda. A comprar unos cambas. Que necesitaba. Y unas luces que en realidad no necesitaba. Pero sí necesitaba. O sea, ¿me entienden? Son solares. Y las quiero probar. Estoy ansiosa. Creo que ahorita nos las vamos a ir a poner. Compré estos cambas. Tal vez no los estén mirando. Porque está oscurísimo aquí. Así que vámonos para adentro mejor. Llegué. ¿Dónde está Sasu? Miren. Esta fue la que compré. Este cambas. Que necesito hacer. Son tres. Necesito hacerle un cuadro a mi hermana. A mis dos hermanas. Prácticamente. Es que solo yo vivo. Dios mío. Este sí es una soledad eterna. Se escucha muy solo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a bajar las ventanas. Este porque me ven todo mundo. Miren. Así. O sea. Ya bajé una. Voy a bajar esta. O no sé. Nada. Así. Déjenme ver. Hay que encender las luces. Ahí está. ¿Dónde está mi perro? Oigan. Le vamos a llamar a mi mamá. Para ver cómo están las niñas. Ya le llamé como cinco veces. ¿Verdad? Pero. Como que. Probablemente mi mamá se vaya a dormir. Entonces son las nueve. Treinta y nueve. Y vamos a ver qué andan haciendo. La verdad es que sí se siente como que un vacío. Muy raro. Muy feo el vacío. Fácil. Y me voy con mi mamá también. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ahí están mis chicas. No mirenla. Hola mamá. ¿Qué pasa? Algo chuca a la cámara. Doñita. No ha llorado. ¿Quién? ¿Ganzada más? Así que se te quedó. No. ¿No ha preguntado por mí? ¿De mi oso? De Erick. ¿Ahorita que estás? Pero vos que te hagas de. ¿Es la favorita? Actually acabo de venir de shopping. Pero ya estoy aburrida en la casa. ¡Wow! Mira. Miren, miren. Estoy grabando un 24 horas. Team Lalex y la Zama. ¿Sabes? ¿Y por eso te fuiste de shopping? ¿Qué? No. Hola. 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 Bueno, esto no es 24 horas sin a Alex y la estás llamando. ¿Qué es cierto, verdad? Bueno, yo nunca dije que no le iba a llamar. Vale. No, cuenta. Cuenta, ¿va? Porque no estoy con ella. No cuenta. ¿Qué te está hablando? Mira, mírala. Mira a Alex lo que le hace. ¿Qué? Eso es lo que hace Alex cuando no está conmigo. ¡Hola, mamá! ¿Qué es Alex? ¿Qué es Alex? ¿Qué es Alex? ¿Hola, Alex? Hola. Hola. Ya son las 10. Ay. Y me voy a comer una papaya. Me encanta la papaya. Estaba pensando en comer papaya o comerme unos deliciosos jojotes. ¡Eh! ¿Qué te pasa? Sasu me quiere atacar. No me quiere. Me está atacando. Aquí está esta papaya. Me gusta también como el licuado. Le agregas hielo, leche. Pero casi corto toda la papaya. Ahorita voy a ir a ver el correo. Se me iba a llegar algo. Me gusta cortarla así. O de adentro está como que súper madura. Y comerla. También, ¿saben cómo de otra forma ya me gusta? Me gusta congelada. Con chocolate. Está rica. ¿Saben? Si yo no tuviera hijos, yo creo que sin ningún problema yo viviría sola. En serio. Me encanta pasar a solas. Pero ahorita como ya estoy acostumbrada al ruido de mis niñas, entonces se me hace como un vacío. Pero si yo no estuviera acostumbrada a no tener hijos, a no bulla, yo estuviera súper acostumbrada a esto y esto me encantará. Pero como, ni modo, tengo hijos y los extraño. Creo que es hora de irme a poner la piamita, a hacerme mi skincare de noche, a desmaquillarme, etc. Y tal vez nos ponemos a editar unos videos que tengo aquí pendientes. Y creo que ya nos vamos a dormir. Chicas, me voy a poner a editar un ratito porque ya son las 11. 11, 11. Ay, 11, 11. Ya son las 11, 11. ¿Eso quiere decir? ¿Qué? ¿Qué significa el 11, 11? Ahorita me averiguo. Probablemente me des sueño mientras edito. Siempre me da. Entonces, pues sí. Ay, no. Se siente un vacío horrible. Se siente como que mucha soledad. O sea, a mucha soledad no estoy acostumbrada. O sea, se pueden ir todos, todas las personas. Pero mis hijas no. O sea, mis hijas. Alecha y Samadie son como que demasiado esenciales en mi vida. O sea, sin ella yo sí no puedo estar tanto tiempo. En realidad ni he comenzado y como que ya me está dando un sueñito. Escuchemos. Chicas, no edite mucho. La verdad es que me dio mucho sueño. Ya son las 12, 5. Y extraño mucho a las niñas. Sí las extraño. Es que imagínense ahorita anduviera diciéndoles. Ya, vayan a dormirse, por favor. ¿Y ahora quién me dijo que se vayan a dormir? O sea, a nadie. O sea, sube, él se va a dormir solo. Toti igual. Solo ellas son las burras. Siento como que ahí están las niñas durmiendo en el cuarto. Pero, pues, no. Estoy sola. La verdad es que aquí es muy, muy callado. Y nunca me ha pasado algo. Bueno, sí, sí me ha pasado algo. Pensé que iba a sentir miedo o algo así, pero no. Que bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay que darle siempre gracias a Dios. De que me hizo valiente, ¿verdad? Bueno, ya voy a dejar de hablar un borde. Te quiero decir una feliz noche. Si es que ya te vas a dormir también, que descanses. A ver, ¿alguien me estará viendo en la noche? Déjame saber en los comentarios a qué horas me estás mirando. ¿Qué sueñes con los angelitos? O sea, conmigo. No se te olvide orar. Buenos días. Me estoy levantando a las nueve. Dios mío, qué vergüenza. Me tenía que haber levantado a las seis. Me despertó un email. Nueve dieciséis. Yo ya tendría que estar bañada y haciendo ejercicio. Dormí corrido. Siempre tengo maña de levantarme a las tres. Tal vez porque era la única que había. De mi persona era yo. Bueno, chicas. Me voy a ir a bañar. Alistar. Para comenzar este precioso, hermoso día. Y hay que darle gracias. Adiós. Ya terminé de hacer ejercicio. Y creo que me voy a echar agua. Porque nada más en el cuerpo. Ya que ya me lavé el cabello. Porque está haciendo demasiada calor. O al menos es porque acabo de terminar y hacer ejercicio. Entonces me voy a echar agua. Y ahorita nos ponemos guapas para grabar unos TikToks de manualidades. Ya estoy lista para grabar las manualidades, los TikToks, los shorts. Así que ahorita vamos a ver qué nos fabricamos. La verdad es que aún no sé. Me quería fabricar unas cosas con mariposas. Las mariposas que nos compramos ayer. Las carcamonías, los stickers. Déjenme se las muestro. Estas, miren qué hermosas. Son como calcamonías, pero como de resina. Algo así se ve. La verdad es que me tomé una proteína y no tengo hambre. Entonces como que la proteína me quita el hambre. Así que por el momento no vamos a comer. Tal vez ya que termine nuestra manualidad, comemos. O depende, ya vemos. Chicas, ya terminé de grabar. Hice estos hermosos ganchitos. Pues para Alexia, Samadhi y para mí, ya que somos tres niñas. Bueno, creo que quedaron preciosísimos. Es que miren, parecen de resina. Entonces están muy bonitos, la verdad. Así que déjame saber en los comentarios si ya miraste este video, este short, este TikTok. Porque seguramente ya habrá salido desde que este video salga. O sea, este video va a salir más después. Ahora voy a editarlo, a narrarlo y lo voy a subir. Y creo que ya después nos vamos a comprar. De shopping. Ah, no, creo que vamos a ir a comer porque no he comido. Sí es cierto. Nadie siempre es la que está aquí en mis videos. Entonces por eso siempre la ven ustedes en los videos. Excepto en este video. Ya que es un 24 horas sin Alexia y Samadhi. Y por cierto, me amarré el cabello porque está haciendo demasiado calor. Y me desespera andar el cabello suelto en la calor. Chicas, ya voy a comer estos huevitos que mi mamá hizo el día de ayer que vino. Y pues me dijo, ahí te voy a dejar huevo extra para que no sufras de hambre. Voy a comer y ahorita vemos si vamos de shopping. De planes, tenemos que ir a traer a mi esposo. Entonces ahora vamos a andar con mi esposo. Vamos a andar solteros. Tal vez nos vamos a hacer algo más. No sé, ya después nos vamos a ir a traer a las niñas ahorita. Vamos a ver, ¿ok? Entonces pues, vamos. Vamos otra vez al carrito. Oigan, algo que no me gusta de este carro es que se calienta demasiado porque es de... Cuando son de piel, se calienta demasiado el carro. Se calienta como que extra, ¿saben? Entonces pues sí, está potente. Me di una buena quemada ahorita de espalda. El micrófono se me olvidó. Pero ya fui por mi esposo y vamos a ir a por un helado. Chicas, miren... Oh, bueno, ustedes ya saben que les compré estos gorritos a las niñas. Pero no les enseñé que les había comprado unas camisitas. Bueno, vamos a entrar al cuarto de ellas. Y se las quiero colocar aquí para que ellas las encuentren allí. Este... Como un regalito mío. Por haberme abandonado 24 horas. Ustedes pueden creer. Bueno, vamos a ponerlas aquí. Para las personas que no saben, este es el dormitorio de Alexia y Samadie. Aquí es donde duermen. Ok, miren, le compré estos zapatitos a Samadie. Se los compré en Shane. Ahora llegaron. Entonces ese era el paquete que estaba esperando. Y también le compré estas. Yo se las quiero ver puestas. Pero de seguro ella va a usar estas. Ya que ella quería unas de tacón. Y quería unas como mamá. Me las pidió. Me dijo, mamá, yo quiero unas como mamá. Entonces le pedí estas. Y Alexia le pedí estas. Alexia y yo cabezamos lo mismo prácticamente. Entonces, ¿con qué? Me las va a prestar. Aquí le voy a poner Alexia. Ah, le compré este. Pero se ve muy pequeña. Esperemos que le quede Alexia y que le guste. Le compré esta porque tiene una randa y tiene hongos. Yo pensé que este era un hongo. Pero en realidad es otra. Es una mariquita. Se las voy a poner así. Con el gorrito. Bueno, el gorro no se lo voy a poner así. A que lo escojan ellas. Esta otra que le compré a Alexia. Y es que a ella le gusta como este tipo de muñecos. Entonces, como que va a ser su primer camisa de este tipo de muñecos. Y esta le compré a Samadie. Es igual que la de Alexia. Es idéntica. Solo el color le cambia. Pero sí. Ok. Aquí se las voy a dejar. Y ahora ya la vamos a ir a traer. Por fin voy a ver a Alexia y a Samadie. Así que me voy a acompañar donde mi mamá. Vamos. Miramos. ¿Dónde están mis chicas? Ay, está dormida. Mi vida. Le trae un cheesecake, doñita. Alguien ya despertó. Hola, mi amor. Te extrañé. Gracias, mi amor. Miren el pepino que trajo mi mamá. Los cultivó ella. Y ahorita me lo voy a devorar. Ya estamos en casita. Cierren los ojos. Cierren los ojos. ¿Cuál quiere, mami? ¿Cuál te gusta? Los gorritos. Esto te lo dejo a la kitty. ¿Eso es tuyo? Es tuyo. Eso. Cabal, le quedaron. Sí, ese era mío. Guau, qué bonita. Guau, qué bonita. El otro, a ver, a ver el otro. Sí, mamá, me quedaron, mamá, mira. Oh, sí, te quedaron, mamá, pero está bien pequeña. Mira. Cute. Qué bonita. Sí, está cute. Esas van a ser para tú y para yo. No. Sí. ¿Sí te quedaron, Alex? Sí, yo. Bueno, mamá te la pillamos. Bueno. Y pues bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Ya saben, puedes dar un like, un lindo comentario, suscribirte a mi canal. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Esta noche sí hay mucho, mucho, mucho ruido, como pueden escuchar. Esa madre anda carreriando por toda la casa, Dios mío. Sí se necesita esos ruiditos. Ok, pues adiós. Te quiero mucho. Espero que hagas disfrutado de este video. Bye. Bye. Bye.